hey qué onda bichos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal mi nombre es jv y ahora me vengo a reportar con lo que es el combo de méxico loco méxico puerto rico y perú si no me equivoco porque sale maluchi este y pues nada loco oye este esta canción se me hizo bastante original me entiende porque el dominio al dominio nunca lo había visto con con esta banda loco con los de la alzada familia y pues los de alzada son es una compañía creo y bastantes raperos de los que yo escucho de méxico este han pasado por ahí no quiero decir que han salido de ahí porque no estoy seguro me entiende no quiero hablar mierda pero sí que te han pasado bastantes raperos de los que escucho por esa compañía así que nada loco con la canción que me vengo a activar ahora es al cipher al cipher se llama no sé si así se pronuncia al cipher volumen 3 dice de samir neto peña el dominio maluchi y lefty así que nada loco vamos a ver qué nos dice con al cipher vamos allá loco we all shop online right when we do we always porque hacen eso cabal empezando le meten un anuncio que cojones hoy sí pfp clica soy el samir loco yo sé muy bien de dónde vengo y no me vendo por nada trepados en el carro dando el rol de madrugada mi clica está alterada no les importa nada yo lo hago ver fácil pero no está tan pelada quien se bro a mí el flow así como no sé como callejero este flow siempre me ha gustado loco me tripea bastante no sé me ponen un mood así como no sé loco como 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 explicarlo pero así que nada vamos a ver me refleta vengo de la banqueta por acá no se meta mi calle no respeta y es neta mejor ni meta las manos al fuego pega fuga si yo llego prendo mi gallo y despego perdóname yo soy así soy de barrio soy un MC ninguno va a contarme nada no vivieron donde crecí mucha gente quiere que muera y se van a quedar en la espera porque yo voy a hacer hip hop por toda la maldita esfera el dominio el concepto también me gusta he visto parte vídeo con este mismo concepto y está bastante original que donde se mete el que va a cantar me entiende ya cuando viene el otro se va por se pone al lado se prepara para cantar y empieza a tirar tiene me gusta el concepto ahí va vamos a ver qué es el dominio loco hay que hablar lo que loco el dominio al dominio mucha gente como que no lo no lo pasa me entiende vamos a decir así como que no lo pasa como que no le cae muy bien pero el cabrón tiene flow loco el cabrón el cabrón tiene un flow que a lo mejor no a muchos les gusta me entiende pero pues él tiene su gente me entiende tiene su público que pues si les gusta la música de él yo puedo decir que me gusta su música también porque pues tiene el flow que a mí me gusta me entiende como el flow así callejero loco a mí me gusta más el flow callejero que a ver qué es loco pero si me gusta bastante la música del dominio loco puedo decirlo me vale madre si vas a tirar hey loco así que nada vamos dominio no me hablen de caleta háblenme de la tarjeta de que sus mujeres quieren de que yo se lo meta que a veces pienso en ella cuando yo abro la libreta ya yo me he chupado todo tipo de tetas viajado de los países represento mis raíces a todos empezó vendiendo lo que tú se las narices dando clases a los prelices tengo las mejores notas pastillas pasto y coca con codeína a la roca yo el pinche neto peña música mexa así es la cosa loco tumbado desde morro como rey midas lo que tocó se convierte en oro en las buenas y sobre todo hey en las malas la toro way fuck la ley yo con los chotas no colaboró a huevo hey hey me gustó la barra ahí a ver a ver lo que tocó se convierte en oro en las buenas y sobre todo hey en las malas la toro way fuck la ley yo con los chotas no colaboró todo el mundo sabe que el gallo cerró la paladere here goes the monsters con todos los poderes salud por el hip hop por las mujeres por no perder el rumbo ni olvidarte de quién eres mierda gangsta el chaparros sacó la casta música mexa flow tacos de canasta quemando la mostaza flow tacos de canasta hey hey los tacos loco hay un charado para los tacos de canasta loco el otago tan bueno claro es tan bueno los tacos loco me llegamos más que un rasta guacha como pr pero y méxico contrasta la lucha pero en la casa a jalisco llegó la amenaza oye pase sincero loco yo no voy a hablar para aquí a maluche y no es que la escuchado el montón me entiende la he escuchado a lo mejor en unas dos canciones pero hasta ahí no la he escuchado más esta creo que sería la tercera y pues nada loco tiene tiene su flow tiene su flow citó tiene su flow este vamos a ver cómo cómo le mete aquí loco como esto porque esto ya es un flow más como calle me entiende vamos a ver qué nos dice maluchi dímelo no me toquen que yo ando fogosa como abraza a los haters no lo veo traje muy cara las gafas como van a frenarme si me lleve toda la grasa con pinta de playboy pero yo soy un jefner nunca escapeo el humo que me venden por ende los que critican quisieran tenerme pero claro bajito que se ofenden tu novio me viste que no te hagas la suecas hay que hay sangre inca taina y azteca un flow heavy que te deja caminando chueca mucho gusto maluchi la nueva sepa ok le metió pero ahí me donó un poquito como como flow dominio me entiende no sé no no quiero a la pero me parece un poquito de flow dominio de algo algo cantadito como termina la la barra me entiende no sé ustedes déjeme saber cómo como lo como la sintieron ustedes a ella y pero está está bueno lo que tiene su flow tiene su estilo este maluchi así que nada vamos a ver hoy viene lefty sm oye ese lefty papá llego tronando los dedos uno dos tres vete oh te tronamos el cuete me compre una fortify que no es de juguete el diablo me toca quiere que el gatillo apriete ahora todos quieren meterse a mi terreno andan de copiones pa la verga pero bueno el pelón que es mamá y sabes que no lleva freno quítese a la monda morralo me lo llevo motivando a la gente a que se ponga más fuerte pa que despelea cuando llegue la muerte me para la chota porque soy delincuente según traigo al barrio caliente hola orale ok bueno hasta ahí la vamos a dejar oye esta canción está bien original loco mira ah ok ah guache al cypher volumen 1 al cypher volumen 2 ok entonces esta es como una sección de esto de al cypher ah orale hey esta bueno no sabia mira si de repente les gustaría que reaccione a lo que es el volumen 1 y al volumen 2 déjenmelo saber en los comentarios porque no sabía que eran como secciones estas hey estaría bueno no estaría bueno reaccionar a estas otras y pues nada loco hey la al cypher 3 lo que es para mi me gustó loco me gustó como le metieron los 4 los 5 creo cuantos son 1,2,3,4,6,5 me gustó loco mi canción me gustó yo ya la había escuchada y me quería activar la iba a hacer ayer esta reacción pero en verdad no pude loco no pude este hubieron bastantes atrasos ahí que no me dejaron hacerla pero si loco oye si les gustó si es primera vez que me ves y te gustó la reacción este regálame un likecito ahí loco una suscripción que pues nada loco voy a estar trayendo todo este tipo de canciones activándome con la banda alzada loco la alzada y lo que es la gente de México me entiendes porque hay bastantes raperos de México que consumo y pues nada estaría bien que me reporte ahí con ellos también así que nada loco muchísimas gracias por quedarse hasta esta parte del video mi nombre es JB y nos vemos en la próxima ¡Gia!